¡Muy buenas noches! ¡Feliz domingo! Y bueno, lo que hoy os voy a contar, y también lo que os voy a enlazar, hoy os interesa seguro, seguro, a un 90%, sobre todo porque la audiencia el 90% tiene lo suyo. ¿Por qué os va a interesar? Porque de ello depende vuestro dinero. Tan sencillo como eso. Entonces, por un lado, recordaros que ayer, que se celebró ayer el sorteo de ese curso, esos escribís y demás, que vayáis al vídeo de ayer. Él tiene esmoradito, bueno, os lo pongo por aquí arriba, para que no tengáis que buscar mucho, que luego... Ay, es que como no le di, no sabía si me había tocado o no. Por un lado. Por otro lado, Hacienda. Lo que os quiero comentar es el tema Hacienda. Hay una pregunta, y que yo os voy a lanzar, a ver quién es capaz de contestarla, sin haber visto este vídeo. O el vídeo, o el vídeo, el vídeo al cual enlaza esa pregunta, y es, vamos a suponer que estamos al 31 de diciembre, y yo abro un trade, una operación abierta, y la cierro, durante el 31 de diciembre no obtiene ni oficio ni beneficio, y la cierro el día 5, para los Reyes, con un beneficio. ¿Dónde la voy a declarar? ¿En el año del 31 de diciembre, o en el año del 5 de enero? Pues esta pregunta, y unas cuantas más, las tenéis resueltas en el vídeo que tenéis en el canal del especulador, que he hecho hoy para todos vosotros, con mucho cariño. ¿Vale? Hay gente que dice, este vídeo vale oro. Y es que, realmente, para quien realmente, de verdad, quiere estar informado, a quien no haya cada uno, de lo que pasa, de lo que viene, y de lo que nos están haciendo, vemos el 721, vemos el 172 y el 173, qué es y cómo nos va a afectar, y a partir de qué día nos afecta, y la propia declaración de la renta, tal cual, ¿vale? Para cómo se hace, por si a alguien le interesa, si no le interesa, y tal. Y además, las ventajas que hay todavía para este año, ¿vale? Porque para este año todavía hay ciertas ventajas. En el siguiente, voy a hablar de, no es, no es, estar oculto, ¿vale? Dentro de la blockchain, o de estar, hacer cosas raras, ¿no? Pero simplemente de mantener ese anonimato, en la medida de lo posible, lo veremos en siguientes vídeos, también en el canal del especulador. Sociedad cínica. Marlon Brando decía, en una película que a mí me encanta, que es Apocalipsis Now, enterenamos a jóvenes para disparar a la gente, pero sus jefes no les dejan escribir, joder, en los aviones, porque es obsceno. Es decir, tú pegar un tiro a este, cárgate todo lo que puedas, pero lo de joder, como que no... poner fuck en un avión queda feo, ¿no? No viste. Pues eso lo estamos viviendo ahora, pero a lo exagerado, a lo bestia. En fin. Vamos a Bitcoin, vamos al lío, que es lo que nos interesa, y está habiendo movimiento, y eso mola. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita, y dale a la campanita, que es totalmente gratis, y va a gustar. Por cierto, si veis otros vídeos, también suscribiros, tío, darle un like, yo qué sé, hacer algo. Yo siempre que veo un vídeo, le doy al like. ¿Por qué? Pues simplemente por el hecho de que alguien ha hecho un esfuerzo en hacerlo, ya está. Evidentemente, si alguien no hace esfuerzo en hacerlo, se ve el vídeo, y el vídeo no te va a gustar, ¿no? Pero como norma general, si sigue esa gente más o menos decente, que hace cosas, y tal, que se molesta, que le gusta lo que hace, que menos que darle un like, es que yo no sé. Pero bueno, hay gente que le cuesta. En fin, bueno, Bitcoin empieza o termina. Terminamos la semana, quedan 35 minutos para las 11 de la noche, y terminamos la semana, pues bueno, planitos. El fin de semana hemos estado súper planitos, no hemos hecho nada del otro mundo, esto es Bitcoin en una hora, con lo cual, pues bueno, tampoco ha pasado nada. Vemos como todo el sábado nos mantuvimos aquí, y tenemos un pequeño gap abierto en torno a los 30.500, es decir, más o menos por la parte superior de esta vela, donde ha ido a tocar y de repente se nos ha venido abajo, luego se nos ha venido más abajo, ahora está rebotando, o sea, pero ¿para qué? Para al final estar en la misma zona plana, es decir, tampoco es que esté haciendo un movimiento brutal, pero claro, es que desde aquí abajo, bueno, desde aquí arriba hasta aquí abajo, ha sido un movimiento de un 1.10% en muy poco tiempo, es decir, que si tenías aquí una compra, tienes ahí ese medio puntillo ahí ganado, ¿ya? Yo personalmente, en este caso, podemos hacerlo con la media de 200, y ahora vamos a ver su equivalencia en cuatro horas, que es la media de 50. creo que una buena zona de compra sería un toque a la media de 200 en una hora, o, vamos a vernos en cuatro horas, a la media de 50 en cuatro horas, que es lo mismo, exactamente lo mismo, entonces, pero, estos cierres que tenemos en 29.813, o un poquitito más arriba, creo que sería una buena compra, porque si hace una caída, se podría juntar más o menos en esa zona para luego rebotar, en caso de que haga esto, que no sé yo lo que va a hacer, vamos a ver con qué ganas apertura esta semana, de momento, los pocos resultados que ha habido han sido bastante positivos, que han sido resultados empresariales de banca, y esta semana tenemos más resultados empresariales de banca, perdón, de empresas privadas, a lo bestia, vamos a ver lo que nos dicte esta semana en cuanto a esos resultados, va a dictaminar también mucho lo que haga la FED el día 3, día súper importante en el cual veremos si van a parar de subir los tipos de interés, si los van a subir un 0,25, qué narices van a hacer, ahí veremos cositas. ¿Cómo nos puede afectar a nosotros? Pues depende del punto de los resultados empresariales, ¿vale? Si los resultados empresariales son negativos, que de momento han sido positivos, claro, para el banco, no se ha jodido, subir los tipos de interés ya sería tela marinera. Si algún banco no peta esta semana o la que viene, si muchas cosas tienen que pasar para que el día 3 la decisión sea subir o bajar tipos de interés o dejaros como están y creo que hay que estar muy al tanto con eso, pero de momento disfrutando de la subida que está teniendo Bitcoin, ya tuvimos de este subidón una paradinha, soporte, esta fue perfecto, otro subidón, TP2, Rose Line, estuvimos mucho tiempo porque era una resistencia súper importante, PAS, la rompimos y ahora para esta es importante pero no tanto, entonces podríamos llegar a la zona de 32, 33 sin necesidad de acumular tanto como acumulamos esta vez, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se porta, de momento seguimos alcistas, no hay motivo para otra cosa, a no ser que perdiéramos el TP1 para abajo, o sea, la media de 200 en 4 horas, a partir de ahí podríamos empezar a pensar cosas raras, pero y aún así, aún así, de momento la zona de los 26,800 es una y evidentemente 28,750 aproximadamente nuestra querida Rose Line es una zona importantísima pero como soporte. Bien, dicho esto, ¿qué nos ha dictaminado el BLEX? Pues que sí, el caminito que le marcamos, yo he dejado aquí mi pegote puesto y a ver qué pasa, ¿vale? A ver qué pasa, el que no está como una puta cabra, pues sí. Ethereum, por su parte, sigue su camino alcista, 2,119, madre mía, ¿quién nos lo iba a decir? Todo el mundo ahí metiendo miedo, que sí, tal, que sí, cual, yo también os digo respecto a la gente que mete mucho miedo, ¿recordáis qué pasó este verano? Este verano hemos hablado mucho y yo vi caído en esa tentación alguna vez también, bueno, a partir de aquí ya veréis, este verano no vamos a volver a tener un verano así porque las cosas van a cambiar mucho, muy catastrofista todo. Y luego la verdad es que no ha sido, haber habido ha habido opciones, ¿no? Pero tampoco ha sido tan catastrofista, fijaros que verano, ¿vale? Pleno verano estamos aquí abajo, subimos, hicimos una especie de doble zona del suelo y se hemos seguido subiendo, o sea, ha habido mucho dinero aquí por ganar, muchos trades, muchas cosas buenas. No ha salido el mundo a la mierda, no ha desaparecido el ser humano, no sé, ¿vale? Como mucha gente plantea, entonces por eso digo muchas veces ni el más catastrofista ni el super mega positivista, hay que ser realista, yo creo, ¿vale? Y bueno, pues en base a eso tenemos que ver que Ethereum en diario está llegando a una zona de desgaste RSI, puede empezar a hacer aquí dientes de sierra, puede seguir más arriba, depende de cómo el mercado diga que debe hacerlo, creo que la zona de 2350 es la siguiente, ¿vale? ¿Por qué? Podemos decir yo, porque hubo este apoyo aquí fue resistencia, entonces más o menos esa zona la que estamos ahora y un poquito más arriba, ¿vale? Que donde hemos tenido con esta línea verde, ¿veis? Este vértice que hubo aquí de este doble suelo que hizo, pues es una zona importante, apoyo aquí, apoyo aquí, bueno, pues puede ser la siguiente resistencia y de momento lo está haciendo muy muy bien. El total market hoy, verde y la dominancia de Bitcoin roja sigue bajando, eso quiere decir que los pares contra el Bitcoin lo están haciendo muy bien y realmente ha debido, pues eso, ya lo dije que había que vigilar los esquemas y lo está haciendo bastante bien. Llegamos a zona controversial, ¿vale? Zona controversial me refiero a este mínimo que vamos a llegar en breve y a partir de aquí puede volver a rebotar. Vamos a ver qué figura quiere hacer que nadie les quiera hacer en esta zona. Por su parte, las altcoins, vamos a ir al porcentaje de cambio, vamos a ir primero para las rojas que tampoco es neglio, vuelve otra vez para atrás, library cage un poquito para atrás, después de subir un 40% pues que bajé un 8 y medio pues tampoco es para tanto. La volatilidad bajando, eso está bastante bien y bueno, ya tenemos todo por debajo del 5% ya enseguida, ¿no? O sea, no hay nada, no hay poco que rascar y a partir de aquí todo verde, 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 pero bueno, vamos a verlo al revés, vamos a verlo al revés, le voy aquí al porcentaje de cambio y tenemos CTSI, ay, Dios mío, Dios mío, 45%, Zeller Network, 27%, SKL, 18%, TKO, 9%, WANG, como el primo, WANG, 8%, BONG, 8%, BATCH, 8%, ROSE, casi 8%, INJ, 7,5%, o sea, tremendo, muy muy bien, PERC, DAG también, venga, DAG fantástico, aquí un 68, COTI, 5,8%, la verdad que están muy muy bien, portándose bastante bien, fijaros que hasta BNB, 350, tremendo, brutal, ICP, Hike, Poly, DGB, bueno, pues ha habido un poquito de todo, los Melon también, 320%, o sea, aquí bastante, sí, también 331, se ha portado bastante bien hoy, vamos a ver si esto sigue y mañana, bueno, pues vamos haciendo cosas, vamos a ver algo que yo vuelvo a repetir, yo suelo utilizar bastante bien, Cardano hoy está planito, ya sabemos que es tardano, pero después del movimiento impulsivo que ha tenido aquí, lo normal es que venga y se apoye en la zona de 0,42, si se apoya en la zona de 0,42, creo que será una buena entrada, siempre y cuando veamos que el mercado sigue positivo, debe relajar su RSI, que está llegando, pasa un poco como a Ethereum, tiene que hacer una zona de parada, porque está llegando a una zona de 70 puntos de RSI y posiblemente pueda empezar a hacer esto, si hace algo muy similar a esto, fijaros que desde que empezó a hacerlo, pullback a la zona, fijaros, veis, soporte, 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 perdemos resistencia, se apoya en ella, después del apoyo, que es lo que buscamos ahora, después del apoyo, empieza a subir, ¿cuánto subió? Pues aproximadamente, bueno, vamos a irnos, no vamos a ser ventajistas, irnos al 28%, vamos a irnos a lo poco, al 24, bueno, un poco más, pero bueno, 24%, pues si conseguimos hacer una entrada aquí con un beneficio, ya no digo un 24%, pero un 10-12%, pues estaría bastante bien, que no vamos a engañar, ¿vale? ¿Qué luego es más? Cojonudo, pues ya sabemos, pero para eso compramos de forma escalonada y vendemos de forma escalonada, siempre dejamos algo que hoy vaya un poquito más allá, ¿por qué no? Y para venderlo siempre tenemos tiempo. Entonces, bueno, como indicador, estas altcoins principales, ¿vale? Pues debemos de tomarlo, igual que Ethereum, ¿vale? Debemos de tomarlo, pues como que puede producirse en este punto, una paradinha, ¿vale? Y dependiendo de cómo sea esa paradinha, si es al soporte para hacer luego otra tirada arriba, como ha pasado con Cardano, por ejemplo, pues oye, quizás tengamos que seguir esa estela. Por lo demás, de momento estamos en periodo de hacer, nuestra labor con Hacienda, así que bueno, tenéis por ahí el link al vídeo, echarle un ojo, creo que es importante, creo que es interesante saber qué hacemos y qué no hacemos, qué podemos hacer y qué no podemos hacer, porque hay demasiada engañifa por ahí, vendiendo motos, y cuidado con las motos, porque la carrocería en la moto eres tú. Que sí que sí, yo llevo un mono de cuero, llevo espaldera, llevo unos buenos refuerzos, ya, pero el asfalto quema, y cuidado, que en este caso el que quema, encima, te hace agujeros. Así que poco más, chicos y chicas, feliz domingo, mañana nos vemos, y como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para las oportunidades que han de venir, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.